Que bonita te despertaste, quiero desayunarte y controlarte, demostrarte hasta donde voy por vos No es que quieran usar tus oídos, solo quiero llevarte conmigo, en mis canciones y en mi bolsillo Un piedrazo de vida contigo, nos ponen piedras en el camino Pa' adelante con amor, si lo construyes ellos lo destruyen Pa' adelante con amor, consumina, alza la vitamina Pa' adelante con amor, esta vida está jodida mi amiga Quinta penita, quinta penita pa' fuera la pena Quinta penita, quinta penita pa' fuera la pena Quinta penita, quinta penita pa' fuera, pa' fuera, palo pa' fuera la pena Se trata de reír, de buscar un buen ambiente, gente contracorriente Si nos vienen a buscar, estamos enganchados con los dientes gastados Es cuestión de encontrar la melodía, con el amor en frecuencia Todos queremos tocar el cielo, yo me voy con los buenos Quinta penita, quinta penita, quinta penita, quinta penita Ponen piedras en el camino, pa' adelante con amor Si lo construyes ellos lo destruyen Pa' adelante con amor, contaminan, alza la vitamina Pa' adelante con amor, y esta vida está jodida mi amiga Si este mundo está jodido, dale brillo a tu sentido Iluminándote de siempre pa' adelante Si este mundo está jodido, dale brillo a tu sentido Iluminándote de siempre pa' adelante, pa' adelante Quinta penita, quinta penita, pa' fuera, la pena 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 Pa' adelante con amor